Si no cantara Que el pasado no se agota De tanto andar Es un ensamble musical formado por 17 mujeres que desde el año 2012 trabajan sobre el repertorio popular latinoamericano La colmena tiene una sonoridad personal propone un trabajo desde la voz y la percusión en un formato original y expresivo donde el funcionamiento es horizontal y cooperativo Pero si no cantara yo Nosotras somos La Colmena Somos un ensamble de mujeres, de voces y de percusión y estamos trabajando juntas hace 10 años estamos cumpliendo años todo el 2022 y bueno, venimos a contarles un poco de nuestro proyecto Originalmente nos conocimos un grupo en un taller que hacíamos con Luna Monti de ensamble vocal también que duró un par de años después decidimos seguir cantando juntas pero con una premisa que era no tener dirección como que no haya jerarquía sino que hubiera un trabajo horizontal donde todas pudiéramos participar tanto de lo musical como de la producción La idea es que entre todas podamos decidir todo con lo cual desde la selección del tema hasta los arreglos de los temas llevan mucho tiempo y en general van rotando un poco las funciones y tratamos de que sea lo más colectivo posible Lo interesante es que es un proceso en el cual todas compartimos algo de ese tema desde la selección, quién lo compone cómo es el arreglo musical, cómo es el arreglo de percusión es colectivo todo ¡Gracias! 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 Hay diferentes formas de elegir repertorio hubo una época en la que hacíamos reuniones de repertorio reuniones de elección de repertorio cada una llevaba como un poco su propuesta tal vez después un poco hubo como una especie de evolución muy natural en relación a ese proceso pero un poco sigue existiendo por momentos esa idea como de bueno hay un par de propuestas escuchémoslas fijémonos qué nos copa a todas y en función de eso van saliendo las que después vamos arreglando El colectivo de mujeres La Colmena se organiza bajo un esquema de producción independiente autogestivo, horizontal y con direcciones rotativas se presentó en destacados escenarios de Buenos Aires y el interior del país y llevaron sus shows a Uruguay y México creo que uno de los grandes acontecimientos fue cuando pudimos compartir escenario con Lila Downs acá en Buenos Aires hace unos años nosotros habíamos hecho un arreglo de su tema zapatos se queda hicimos como un video y se viralizó llegó hasta Lila Downs ella lo compartió como que ahí se generó como un cinco minutos de movida pero bueno nos dio la posibilidad de cuando ella vino a Buenos Aires acercarnos y compartir ella hizo un concierto sinfónico al aire libre espectacular y nosotras fuimos ahí a ser sus coristas una cosa así como estuvo buenísima en general nos gusta colaborar con otros y otras artistas creo que tenemos un estilo muy amplio y variado lo primero que me sale es decir que tenemos una impronta muy latinoamericana y eso es lo que en general nos surge digamos el folclore nuestro argentino pero también en Latinoamérica en términos más amplios Nosotras ahora estamos en un proceso de grabar nuestro próximo material con un proceso muy distinto al que fue en el disco anterior y que eso nos tiene muy entusiasmadas también porque un poco se corresponde con esta idea de trabajo colaborativo y colectivo es un proyecto que estamos armando con muchas personas que admiramos se viene una espectacular Quizás es importante aclarar que somos 17 o sea ahora esto es como una representación claro una comitiva colmenar pero en realidad somos 17 mujeres somos un montón, somos un equipazo y que bueno esto venimos como en representación Nos encanta cuando podemos participar tanto de encuentros nacionales de mujeres, de música o bueno conocer nuestras provincias hemos viajado Córdoba, Santiago del Estero La Rioja La Rioja La Patagonia La Patagonia, Rosario bueno siempre que podemos hacemos esas y a la provincia de Buenos Aires también un montón hicimos un montón de fechas por la provincia yo creo que si hay algo que para mí caracteriza a este grupo es que siempre hay sorpresas como pasan cosas fuera de lo cotidiano como aparecen cosas como eso de repente encontrar un grupo en Australia que está siendo mal dicho claro un tema de los Cadillacs en un arreglo nuestro como es una locura Nos pueden buscar en todas las redes, en todas las plataformas siempre aparecemos como La Colmena o como La Colmena Grupo en Instagram, en todos esos lugares nos pueden buscar como Spotify, YouTube tenemos un montón de material audiovisual re lindo en YouTube tenemos un disco hermoso que se llama Oilando que está en Spotify y nos vemos por ahí para seguir en contacto y así llegamos al fin de este programa los esperamos la semana próxima para seguir descubriendo más historias del país que trabaja y produce como siempre por la pantalla de la Televisión Pública Argentina Música 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 Música